Hola, muy buenas a todos Eh... Saben, ahorita que entre Descargue la actualización Pequeño patch de 9 megabytes Y de repente me apareció un anuncio En chino Y no quise tocar absolutamente nada Así que cerré el juego y volví a entrar Si les ha pasado eso, hagan lo mismo Ok No me jodas que ¿Cómo? ¿Qué hay? Bien Podemos saltarnos los días A tomar por culo los días Eh... Vale, el día 6 se está bloqueando Eh... Perfecto Hay dos códigos ¿Vale? Hay dos códigos de regalo que vamos a proceder a canjearlos ahorita mismo Por cierto Hostia Por cierto, vamos a darle aquí donde sería Ahí donde les estoy mostrando Secting User Setup Eh... Redencode Un toque Y vamos a escribir lo siguiente Espero que me estén escuchando Vamos a hacer muy fuerte lo que sería por lo menos A ver El código sería Día... I... Ok... Lo... L... O... V... O... V... Usted quiere decirle E... DLF Ok... DLF Así... Así tal cual Vamos Ok... Este código estará disponible el día 27 hora China confirmamos ahí está y es y que se vale ahora vamos con el segundo código vamos con el segundo código es el siguiente vale es blf vale es súper estos códigos son gracias a una de las personas del de los que están más cerca de te vive el fútbol ok estos códigos son de parte de carlos de lf hostia entonces o lo verga son 20 tiques no me jodas permítanme compro estas cosas que son gratis perfecto para poner macheta a mi plantilla y mostrar hacer un directo espectacular con jugadores de alta calidad ya tengo a messi por cierto le voy a dejar aquí un tráiler de cuando habría cristiano ronaldo ahí con el momento del manchester united y abrí el representante pack de del psg y me salió messi me podría salir cualquier jugador del psg y me salió messi vale vamos a reclutar y tengo si tengo 34 tiques entonces efectivamente entonces efectivamente eran 20 o sea 10 y 10 bueno vamos a ver que este gratis un portero no pasa nada este es otro gratis ok vamos a ver que nos sale vale nos vamos a gastar esos 4 nos vamos a gastar esos 4 a ver si nos sale un caminante por favor vive el fútbol caminante por favor mira la hora de las noches que es necesito caminante este caminante se está se está tardando por favor quien es manchester united de defensa no lo que pasa en inglés o bruno fernández cuál defensa este es media punta de bruno de bruno fernández le vamos a descuadro para de un solo le damos donde dice players para de un solo meter a los nuevos jugadores joder me está dando joder los perros medianoche y los perros ladrán me estaba dando alergia a ver a la otra y y hacer esto y ahora hacer esto un poquito más de cerca los rostros más que todo de bruno vamos a la información a bruno ahí está si bien parecido lo volvemos aquí parecido bruno fernández perfecto señores me parece espectacular por cierto y toca a los jugadores tienen estos gestos otro toque otro toque bueno ahí está ahí está ahí está está muy pronto directo en youtube y en facebook convivele fútbol espéralo muy pronto chao suerte que no me puedo saludar ni nada hubiera sido bien chivo y y le ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!